Muy buenas noches, muy buenos días, queridos amigos en todos los continentes. Espero que le estén pasando chévere que chévere y que se me estén cuidando. Como siempre, les exhorto a cada uno de ustedes que están de lado allá. All right. Well, you know, hoy vamos a hablar de un tema que está rompiendo todas las emisoras y se trata nada más y nada menos de el Team Acere. El Team Acere, que ha venido de una página de unos chicos que la implementaron en una de estas partes del mundo que nosotros tenemos desconocido, pero vamos a buscarla. Inspiró al cantante e instrumentista Alexander Aureo Manresa y Habana de Primera para hacerle una canción a estos beisbolistas cubanos que están jugando en una copa internacional actualmente y que viniendo de abajo los muchachos han clasificado para ir a trabajar a Japón en futuros encuentros. Y la verdad que esto ha tomado un revuelo muy grande en todas las plataformas y sobre todo Alexander Aureo, trompetista de muchas orquestas cubanas y de venido cantante ahora de Habana de Primera, ha invitado a muchos solistas cubanos, residentes en la isla y me imagino que fuera de la isla para que se sumen a esta canción que va a salir pronto, va a salir pronto y hay algunos coros que tengo por ahí. La verdad que es el entusiasmo que se necesita en ese tipo de deporte que es el beisbol cubano, la pelota de Cuba, que todos más que una vez nos levantó el asiento para aplaudir a esos peloteros famosos de la isla de Cuba en aquellos grandes campeonatos. Pero escuchemos lo que dice Alexander Aureo Manreza, director de Habana de Primera. Escuchémoslo por acá. Venga. Yo creo que iba a una página que se llama El Pelotazo. Crearon un hashtag, hashtag, tina series. Y desde que vi, bueno, esto me salió la idea de hacer el tema. También motivado por la clasificación del equipo. Para nadie es un secreto que hacía mucho tiempo no teníamos esa alegría. Aquí la pelota es un... El beisbol forma parte de ellos y clases del cubano y esas alegrías nos hacen falta. ¿Qué podemos, o sea, qué vamos a escuchar en el tema cuando ya una vez sea presentado Crisay? Bueno, tú vas al estadio y lo primero que escuchas es una conga. Pues tratamos de hacer una conga con un poco de lo que me caracteriza, que son las letras bastante, o sea, de corazón, ¿no? Ahí están escuchando parte de la entrevista que le han hecho a este músico estelar de la isla de Cuba especial. Un sonero completo, muy completo, con una fuerza. Y es lo mejor que suena ahora en Cuba actualmente. Sabana de primera con este Alexander Abreu Manresa. Ha devenido trompetista y ahora ha devenido cantante de su propia orquesta que lleva su nombre. El cual merece un fuerte aplauso. Este muchacho lo está haciendo muy, muy bien. Tiene una buena energía y, sobre todo, invita a los otros hermanos de la música a que se incorporen a ese gran tema para homenajear a los beisbolistas de allá de la isla de Cuba, la isla más bella del planeta, ¿sabes? La isla más musical. Hay otra cosa que ya le dije cuando salga el tema, bueno, pues vamos a ponerlo aquí a disposición de ustedes, siempre y cuando me den la oportunidad del copyright. Ese me preocupa mucho porque a veces quiero llevarle más cosas bonitas a ustedes, pero el copyright y con todo derecho, cada artista, cada creador tiene derecho a cobrar su copyright o cobrar su dinero porque proteger sus obras, etc. Entonces, estoy de acuerdo con eso. También soy compositor y sé lo que es que te falten a tus canciones. Ese dinero va para tu familia, para tus hermanos, etc. Y otra noticia que ya salió hace unos días es sobre el Festival de la Salsa 2024. ¡Wow! Esta gente se han adelantado del festival y lo van a hacer en febrero del 20 al 25. Así que son cinco días en La Habana del Festival de la Salsa. Polémico festival, sigue polémico este festival, donde hay muchos artistas que no están de acuerdo con el referente Salsa, Festival de la Salsa. Muchos dicen Festival de la Música Cubana. Yo pienso que también el Festival de la Música Cubana porque la Salsa, naturalmente ellos consideran que es un fenómeno del otro lado y que se le puso, desde el punto de vista comercial, un nombre que funcionó, un nombre que dio y salvó. Esa música que se quedó estancada en el año 1959 después de la situación que tuvo Cuba con los Estados Unidos, que saben que es el país más grande de la Tierra y que, con razón o no, me parece que tuvieron esos encontronazos y la música cubana quedó varada en medio del Atlántico. Anyway, la música cubana siguió creciendo dentro de la isla, pero en su contexto, en el exterior, se escucharon los que ya estaban de la banda allá, como dice Celia Cruz, pero los que estaban de la banda acá, los que estaban en la isla, no se escucharon, pero la música esa siguió creciendo exponencialmente. Las escuelas de arte de Cuba empezaron a crear grandes músicos y grandes nombres que cuando salían al exterior, a partir de los años 80, fue que la masividad se dieron cuenta de que había un pianista muy bueno como Gonzalo Rubalcaba, etcétera, etcétera, por solamente poner un nombre. Y ahora actualmente es una fábrica de músicos. Lo que sí, la música sí creció, la música cubana creció, lo que la promoción del otro lado pudo más que la promoción de los músicos que quedaron varados allá en la isla de nosotros, sin política, porque esto no es un canal político, esto es un canal de música, pero el Festival de la Salsa, que así como se llama, y así como está en los catálogos, empieza ya el próximo año, ya tienen ya, ya están preparando lo que puede ser un boom. Ahora, hay muchos artistas que defienden la música cubana, el son de Cuba, ese son sabroso que de los matamoros, del changui, el kiribá, toda esa fusión de sones cubanos que le dieron, que entraron a Joligo con el manicero, la guantanamera y luego chanchán, ese son. Pero, aquí dice una chica que se llama Miriam Rodríguez, que es profesora de baile en Chile, graduada en las mejores escuelas de Cuba, dice que le duele Cuba por organizar un evento con este nombre. El Festival de la Salsa es faltar a la conciencia musical cubana. Dice, me duele la indiferencia de las instituciones culturales de mi país, me duele la actitud de los músicos cubanos de orquestas bailables que deberían ser consecuentes con la identidad musical. Y ahí sigue. Bueno, realmente, la disputa desde hace rato está en el nombre. Yo creo que se inclinaron a ponerle este nombre por un problema de venta. Pero ha dolido mucho porque la música cubana, a pesar de los problemas que ha tenido, ha sobrevivido. Y creo que sobrevivió con su nombre, no con el nombre de Salsa. Y por eso, desde este punto de vista, lo entiendo. Pero usted, deje su comentario por allá abajo. Y dígame, ¿qué piensa de esto? Pienso que los organizadores de estos eventos en esta ocasión sí invitarán al maestro Cándido Fabré, a la original de Manzanillo. Por supuesto, yo sé que ellos invitan orquestas que tienen gran demanda porque necesitan que la gente vayan al festival. Y la gente va al festival a ver las orquestas de más demanda. Del Club Habana, like I say, ¿o no? El Club Habana es la orquesta que está en Ciudad de La Habana. Pero la cultura cubana es más rica que esa. Y la música que triunfó de Cuba en los años 40 y 50 fue la música tradicional. Así que es bueno que inviten una vez más al secteto santiaguero, que inviten al original de Manzanillo con sus ricos sones al estilo, ¿cómo se llama? El aparato ese grande que ponían en los carnavales. Ya ustedes me dirán por allá abajo. Al estilo órgano, al estilo órgano, el maestro Cándido Fabré, que se la merece, por supuesto. Y así. Tienen tiempo para deliberar, para cuadrar bien quiénes son los artistas que van. Algunas orquestas noveles también, me imagino, porque hay que reforzar la música de Cuba, el futuro de la música de Cuba. Esa salsa sabrosa que es cubana, naturalmente. Pero también, naturalmente, hay que darle ese empuje a esos muchachos, a esos músicos nuevos que lo necesitan. ¿All right? So, pienso que va a venir bueno este festival. Desde ahora estamos poniendo de referencia que no estamos desarmados ante una injusticia de no llevar a los músicos cubanos que han hecho mucho por esta música, los que es Taragón, la Aliamén de Santa Clara, y uno de los canachis de Santiago de Cuba, el conjunto son 14. Yo creo que están en su mente, pero esta vez vamos a empezar a oponernos a las injusticias desde temprano, para que no nos vuelva a sorprender lo que nos pasó en años pasados y sobre todo este año. Felicidades a las orquestas que se mantienen en el bun cubano. Le doy mis felicitaciones, pero también les exhorto a que hagan feature, que hagan música también con los nuevos y música con los más viejos también. Me gustaría ver Alexander Abreu, que es un tipo que ayuda mucho haciendo un feature que prometió con Cándido Abreu, hace tiempo él prometió y no lo ha cumplido todavía, quizás por muchas razones de viajes internacionales y también con la majestuosa orquesta original de Mazanillo, que me gustaría grabar algunos sonos como El Camaronero. Me gustaría grabar El Camaronero, de cambio Abreu, con esa majestuosa orquesta. Señoras y señores, un beso a todos. Cuídense mucho, es lo que traigo para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal para entender toda la música y todo lo que sucederá en este canal, que vienen muchas aventuras en este verano. Un fuerte abrazo a todos, cuídate mucho. Bye, bye, fuck now, all right? Gracias. 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 Gracias.